Así, mirá cómo la tiraron. Acercame el móvil, vamos. Mirá, mirá lo que hace. Cuidado, cuidado. Esta es nuestra policía. Mirá, lo que no quieren que defender, lo que no quieren que cuidar, cuidar. Y él es un ladrón, me quiso robar el celular y entonces yo firmaba. Él es el que está ahí. Él me quiso robar el celular, yo lo tenía como voz y me lo mandó. Le dije, me lo querés robar y por eso agarró y se le trajo de solución. Mirá cómo le hacen, mirá, mirá cómo lo tienen. El cual aplastan todo. Señor, por favor, vaya a retirarse. Es prensa, tiene todo el derecho, es prensa. Mirá, a como vos actúan de esa manera, mirá. Señora.